El Sistema Nacional de Bibliotecas informó que la Biblioteca Nacional ya no recibirá más trabajos finales de graduación de estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Esta decisión fue informada recientemente a las autoridades del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la UCR y se fundamenta en que las tesis no son patrimonio bibliográfico nacional, sino institucional, por lo que es responsabilidad de cada universidad, su resguardo y divulgación. Además, la reciente disminución del recurso humano por decreto de gobierno ha obligado a priorizar los documentos que se procesan. Por otra parte, se ha dado una reducción presupuestaria que afectó lo relacionado con el almacenamiento de material digital, ya que no ha sido posible ampliar los servidores físicos ni virtuales que se requieren para el resguardo de los trabajos finales de graduación. Hasta ahora, todas las personas estudiantes de la UCR debían entregar una copia de su tesis en la Unidad Técnica de la Biblioteca Nacional como requisito para graduarse de licenciatura. Sigue exactamente igual porque nosotros también recibíamos siempre, además de que la Biblioteca Nacional recibía un ejemplar de los trabajos finales de graduación, el sistema de bibliotecas también siempre fue depositario de dos copias de los trabajos finales de graduación. Entonces, todos los trabajos finales ya forman parte de nuestra colección.